Hace tiempo que te noto Ya no eres tan coqueta O a las flores primorosas de un altar ¿Qué te pasa de ese engaño que ha sufrido? Las espinas de una rosa te han herido O el amor que un ingrato te ha fingido O un vacío imposible de llenar Tus encantos, tus sonrisas tan amables El perfume que exhalaban tus violetas Y tus bucles y tus ojos que princesas Anhelantes te quisieran imitar Mas la vida tiene abismos insondables Hay caminos del destino intransitables Hay recuerdos de amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar Tus encantos, tus sonrisas tan amables El perfume que exhalaban tus violetas Y tus bucles y tus ojos que princesas Anhelantes te quisieran imitar Mas la vida tiene abismos insondables Hay caminos del destino intransitables Hay recuerdos de amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar Y hay vacíos imposibles de llenar Gracias por ver el video